Bueno aquí estamos en vivo ¿Quedan cuántos minutos, mae? Cuatro Cuatro minutos ¿Cuánto exacto, mae? ¿No se sabe? Quedan como tres minutos Ha sido un año nuevo de mierda No hay música, hay grillos Hay bombetas No hay electrodomésticos Pero hay bombetas Una toma así a 90 grados A ver cómo se ve el paisaje Ok Allá vemos el aeropuerto A la juela De fondo Hacia acá vamos corriéndonos a Seredia Lo que estaba hablando con Mario Que detrás de esa montaña está Cartago Y después viene lo que es la ciudad de Heredia Allá a la Rusia Este que le hago a Zoom Es el guapinol Queda poco Y ahí es Belén Que tapa el árbol Que no se ve nada en su momento Cuánto queda dicho Solo ha pasado Tres minutos Tres minutos Tres minutos Y seguimos esperando los fuegos artificiales Ahí voy a tomar la moto Que pasa toda velocidad Ahí Menos de dos minutos Ahí pasó la moto Para que se acabe esta ficha Ok Ahí estamos esperando Vamos anímese Huevos Tiremos ventas Carepichas Polaco no se va Para No se va No se va Polaco si se va Ahí vemos Momentas La gente se está guardando A ver a este momento Queda menos de un minuto No no Cuenta regresiva Pero pichumo Y póngale el condón Al 2017 Porque ya se viene Aquí estamos viendo A la juela Usted dijo Cuatro minutos Treinta segundos Treinta ¿Seguro? Vea el tele Vamos a ver El tele no se ve Ni picha Se jodió el Hijo de puta Cuánto falta Cuánto falta De demonio Pero de treinta De treinta segundos Exacto Cuánto falta ¿Cuánto falta? Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Año nuevo Ya está Ahí Viva 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 Costa Rica Viva Haga una toma así Noventa grados otra vez Para que vean Miren Salió un avión Vea Salió un avión El pueblo El primer avión salió, salió, salió en Año Nuevo, madre, ahí va, está ardiendo, el Valle Central está ardiendo, compa, el Valle Central me está cagando, madre, todo el mundo se estaba guardando la vara para ahorita, madre, ya estamos 2017, madre, el 31 de diciembre me cago en el 31 de diciembre, madre, hijo de puta, 31 de diciembre, madre, ¿sabes qué? Se ve apagado, madre, póngale ánimo, hijo de puta, madre, se ve apagado, ¿ah? Este año no hubo dinero, no hay plata, no hay plata, no hay plata, me cago en el hierbo, no hay plata, ¿sabes qué es eso? No hay plata, ¿te acuerdas a esa vara? Sí, 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 sí. Madre, qué mierda de juegos pirotécnicos, más pura mierda este año, madre. Madre, creo que tengo que cambiarle de pista. Eso sí, Belén, está como locos, vea, así, mal que el árbol no tapa, así que no hace. Y el árbol tapando más en lo que sucede en Belén Mientras podemos ver lo que pasa La ribera Arde Rivera Este sábado me la voy a pasar Rivado de mi casa hasta reventar Ya todo ardo, no puedo seguir más Siempre lo mismo Arde Rivera Má, tomela, hijo de puta Ojalá le caiga un... Eso fue un disparo, oiga, eso fue un disparo, compa, oyó El primer balazo es para ir para alegrar la fiesta Ay, vea, fueron las candelas, me cago, se va la luz Me cago, la puta Se va a ir la luz, perro Ah, no, aquí no se va porque aquí hay plata Uy, madre, se fue la luz, sí es cierto, madre, vea Se fue la luz Se fue la luz en la candela, vea, qué plata Nos dejaron sin luz De un balazo los dejaron sin luz Madre, no, hombre, eso fue que se le aventó una candela, weón Madre, sí, madre, por estar tirando chinchitos, madre Se le aventó una candela Madre, tengo que cambiar de filtro, madre Porque, madre Ahora esto sí se ve como a los mil demonios, madre Ya como se ve ahora, madre Tiene audio eso Madre, sí Madre, pero siente mucho el movimiento de la mano De tu puta madre Madre, pero siente mucho el movimiento de la mano De tu puta madre Madre, no Madre, no No Nadie le mando ¡Sáqueme de aquí! Madre, qué pura mierda, madre Yo pensé que iba a estar más pichudo, madre ¿Qué dice el público? Fuego 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 Madre, pero Fuego 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 Vamos con la mota El primer puro del año Venga Están invitados Hijueputas Vamos con el primer puro del año Y si no Aló Si no pueden venir hasta acá Aquí le mandamos Fúmenla Fúmenla Aquí les va el hornazo Candela Si se quema la casa Que sea por fumar marihuana Por montón Juego espirotérico No hay ni picha Ahí se ve solo la llama Ahí se ve la llama nada más La llama del amor La llama La llama Como le digo yo La llama de la inspiración El fuego que inspira El fuego que ahoga Al madre que está tuciendo Que solo se ve la llama Aquí la llama La llama Ni que fuera meta gallito madre Aquí está el sombrero de Lucifer La primera vibra de 2017 Ajá La primera Pero quien explotó ese cuente Madre volvió la luz Volvió la luz a la candela Vea al bajito hijo de puta Vea usted compadre Eso merece un zoom Se revelaron ahí ahora Vea hijo de puta Eso merece un zoom ¿Cómo es que se llama? La entrada, esa es la entrada a la chácara, yo creo que así se llama, si no me equivoco. Tome, mae. Mae. Eso es por donde hay unos trailers. Por el lago Lehmann, por ese residencial. Si, para arriba, exacto. Que hay una Y ahí, que uno dola y llega a donde está la vara de pipas, ahí es la vara de la agencia. A la juela, vemos, a la juela, ¿qué, qué, cómo está la juela? A la juela que el pitos toca, ya ahí. A la juela, mae. Ya ahí. Si, mae, no, no, mae. ¿Qué pasa es que esa mierda de DHL tapa todo el paisaje? Pero está igual, a la juela está igual. A la juela, a la juela. No, mae. No hay que achacar a la juela tanto, vea, vea a todo lado. Vea usted. Vea usted, papá. Carroña de buitres en el paramento a sus velas. Aumentan el precio de los comercibles siembrando carencia ante los humildes. ¿Qué, le pareció impresionante la visita al balcón? No. No, mae, yo pensé que... Que era más pichumo, mae. Sí. Que todo era así, como se acaba de ver esa vara así ya. Mae, es que... Una cortina de fuentes artificiales. Mae, es que no tienen plata, mae. Pensé que era eso, una cortina de fuentes artificiales. Mae, antes era así, mae. Antes era así. Pero ya no, mae. Una cascada, mae. Mae, allá. Allá. Pensé que era una cascada, mae. Vea allá, vea allá en la montaña, mae. Allá, mae. Largo se ve, mae. En aquella montaña se ve bastantes cosas, mae. Mae, claro que sí se ve, mae. Está lejos, mae. Esa montaña. Mae, aquella montaña sí se ve pichudo, sí. Pero no tanto, mae. ¡Me cago en San Pedro! Vean, la gente está escuchando allá, vean. ¿Cuál gente? Donde vi, güey. Donde vi a la abuela de aquella momia allá. ¿Qué? Dígale salgo, dígale salgo, parcello. ¡Micho! ¡Eh, eh, eh! Ah, están mudos. Mudos sordos. Tiene la barra. Claro que de aquí a allá se escucha, mae. ¿Sí o no? ¡Satanás! Uy, mae. ¿Esa piedra dónde salió? Era un dado. ¡Satanás! Cuidado tiene una... Un rinco con mira telescópica, güey. Madre, no me convenció este año, madre. La verdad no me convenció, madre. ¿Usted lo convenció? Verde, verde. Me gusta verde. Eso. Verde que te quiero, verde. Verde, verde. Verde, verde, marihuana. Ay, qué rico. Porque yo te quiero, verde. Por la noche y la mañana. Así es, sabe. Verde que te quiero, verde. Verde que te quiero, verde. Verde que te quiero, verde. San Joaquín, yo creo que eso es San Joaquín. Queda un minuto. Batería. Carga de batería, me dice. Y... Acaba... El especial... Del... Año... Nuevo. Ahí... Cuando la batería, algo de usted, apagarla. Ahí se acababa todo. Y como que se apagó en estos momentos todo, ah. De silencio. Ya, se seó la vara, ya. Sí. Allá está muriendo el riesgo de pólvora de por sí. Así que... Madre, el año pasado... Como que... A la media hora empezó a llover y todo. También, madre. Mamón. Yo llovió más... No, llovió un poquitillo. La crisis es la crisis, Pedro. Es la crisis. Bueno, ahí se animaron un poco ahí. No, vea. ¿Pero qué es eso? Se agarraron un fuerza. ¿Cómo? Si siguen así, nos van a cerrar el hocico. El hocico.